¡Vamos! Bueno, ya estamos todos, todos los de 11 a 17 años, todos nuestros peques de 11 a 17 ya están. Bueno, pues nada chicos, preparados, listos, ¡ya! A los dos que te vamos a ver. ¡Vamos! Vamos a tomar una... Para sobrar. Recordamos a todos los participantes. ¡Venga, ánimo! Bueno, recordamos que todos vuestros dorsales los llevéis a la carpa de donde os habéis ejercitado los dorsales porque es lo que va a servir para la tombola, ¿vale? Vuestros dorsales son para el surfeo, ¿vale? Tanto de adultos como infantil. Y los dorsales hay que llevarlos a la carpa de donde os habéis ejercitado los dorsales porque con vuestros dorsales se dan los premios de la tombola. Se vengan a la tombola con vuestros dorsales. ¡Vamos! ¡Vamos! También, también. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!